Un gesto de protesta que ya es mundial. Desde esta eurodiputada sueca... Exigimos el cese incondicional e inmediato de toda la violencia contra las mujeres y los hombres en Irán. Hasta que Irán sea libre, nuestra furia será más grande que la de los opresores. Hasta que las mujeres de Irán sean libres. Jean, Diyan, Asadi, estaremos con ustedes. Y hasta celebridades, como la actriz francesa Juliette Binoche, al ritmo de Bella Chao. La solidaridad se representa a través del corte de un mechón de pelo. Esto en las protestas antigubernamentales más grandes en décadas en Irán. Con mujeres y estudiantes como protagonistas desafiando la represión e incluso retirándose el hijab. Estas continúan. Pero también contra manifestaciones. Como esta progubernamental en Teherán, la capital, este miércoles. El hijab fue la excusa de nuestros enemigos para destruir nuestra unidad. Mientras todos hemos vivido juntos con diferentes creencias y nunca fue un problema. Estados Unidos e Israel son la raíz de todos estos disturbios. Solo porque no pueden luchar contra nosotros. Están tratando de atacarnos creando problemas internos. El martes el presidente iraní, Ebrahim Raisi, habló de conspiración de los enemigos. Y mientras las organizaciones registran decenas de fallecidos desde el inicio de las protestas, Estados Unidos y la Unión Europea estudian sanciones.